¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon B-Bolt X, este juego que estamos haciendo ya desde a poquito, es el tercer episodio, así que vamos a continuar. De hecho me voy a acabar con el cabello más largo que el normal porque es lo que ha pasado, aunque me ha crecido bastante el cabello de la última vez, y el otro entonces estuvo grabado hace casi dos semanas, así que mi cabello debe estar bastante grande, y vamos a continuar, estamos en un lugar diferente también porque estamos mudando, como puede ser, también tuve un poco de dificultades para subir. Este episodio, vamos a quedar, nos quedamos, a ver, nos quedamos aquí en esta ruta, funciona o que ya sea, así que para eso, y tenemos ya la ayuda actualizada, tenemos los Pokémon ahí guardaditos que son Dami, Kerobatsu, Scarlet y Gabi, que están en nivel 9 todavía, en nivel 8, 9, 7 y 5, yo creo que están guardaditos, eh, y vamos a tener que avanzar, creo que toca gimnasio en nivel 12, ahí no puede ir por acá, tenemos que cortar, y debe habernos entrenado así para luchar, vamos a empezar luchando, y ya luego vamos a empezar con lo que sigue, a ver, vamos a ver, que no funciona el botón, ah, ya todo lo hace que, ah, ok, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, listo, ah, espera, 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 tengo, eh, ok, tenía el Ganma, el Ganma, digo, el Chroma activado, por gusto, porque ni siquiera estamos con Chroma aquí, así que vamos a continuar, luchemos contra ese Pokémon. Vamos a ir, vamos a ir al impacto, ya debe ser suficiente, eh, además tenemos que ir a un poco a llegar, nivel 12 y no pasarlo a ese nivel, no sé qué aventurismo después de adelante, así que... Y recuerden que en el gimnasio vamos a enfrentarnos de, de, con dos Pokémon, así como lo tiene el líder de gimnasio, dos contra dos, esa es la temática y la regla de nuestro, de nuestro, de nuestro tipo lo que, que estamos haciendo con B-Walt, ok, la B-Doof, Ah, me ha golpeado, me ha quitado esto porque Me ha bajado un poco el stats, ¿no? Pero yo estoy más rápido, así que Adiós, Bidoof, y paralizado encima Igual, mira, estoy a morir Todas las semanas estoy a morir, Bidoof Vamos a la experiencia Sincerita, no puedo ganar Esta se parece a la chica, a la... De Pokémon Negro y blanco, ¿no? Uy, no sé si era por aquí Super poción, bien Ok, vamos a cambiar Un Pokémon aquí Vamos a poner a... ¿Quién puede loquimero? A Scarlet Aunque yo creo que voy a dar a Pikachu y a Keromatsu Así que son los que deberían entrenar Pero por si acaso iré con los Pokémon que tengo ahí Acá trabajamos Pokémon ya Así que, no sé si puedo traer un Pokémon, creo que no Ok, lo he saltado Como todas las cosas que voy a saltar porque Van a ser muy largos, no lo sé Me quedo con cada Pokémon que aparezca Así que vamos a saltar esas cosas, van a ser recortadas Y viene el estudiante Isaac saca su Panzage Este es el planta, ok Somos tipo bicho Espero que no nos afecte todavía porque estamos en los primeros niveles Vamos luchar Yo creo que un paralizador podría ayudarme No afecta, ok ¿Por qué es tipo planta? ¿Por qué no afecta? ¿Qué he usado? Ah, me bajó el ataque ¿Por qué no es Pokémon? Vamos a sacar a Keromatsu Aunque es tipo planta, pero no creo que tenga que tipo planta Es nivel 3 Espera, espera, espera Está nivel 3 Está a un nivel muy bajo Podemos ganarle Vamos con placaje A mí sí me va a bajar mucho el ataque Dudo que aguante Ah, sí aguanta, eh Somos muy débiles ya con Scarlet Ya, sí, yo hice 3 Vamos, de 4 golpes tengo tirado 4 golpes, 4 golpes Él me quitará más o menos 12 Ah Me sigue bajando el ataque Voy a hacer 3 ataques supongo No, casi lo mismo Pero van a hacer 3 ataques de todas maneras Au, y me sigue quitando poco Se me quitó 3 en 3, me está quitando Aún más y lo matamos Y te llevas todo el nivel Aunque no es tanto nivel Porque ese nivel 3 Es, es un nivel muy bajísimo Vamos a Scarlet ¿En qué nivel evolución de Scarlet, eh? No lo sé Ahí te chau Veamos un nivel por lo menos Nada, nada, eh Puncher Este es el tipo fuego, ¿verdad? Vamos con Keromatsu Bien, Scarlet Ha bajado mucho el ataque Regresa Vamos, Kero Ya, saca su Puncher Ok, sí, es tipo fuego Perfecto Vamos con una burbuja Y se acabó, eh Tengo que matarlo con un golpe Porque está el nivel 3 Así que Esto debe ser relativamente sencillo Ahí está, desgraciado Jeje Tengo un golpe Quieres abusar de mi paciencia, señor No, no se puede eso Jeje Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver Eh, es tipo Ah, o el que saca, ¿no? Con Pikachu puedo hacerla Vamos a mí Ok Recuerden que en esta regla puedo captar dos Pokémon por ruta Y esta ruta ya atrapamos Pokémon, creo No recuerdo si la atrapamos Pokémon, pero Creo que no Creo que no, a ver Creo que sí, se la atrapé aquí al Ah, jeje Muerto de hacer un golpe Al Dunspar se atrapa aquí Ok, está al nivel Ah, no gana mucha experiencia, pero nos enseña lo que son los La compatibilidad de tipos, ¿no? La ventaja y la desventaja Creo que para eso es ese entrenador ahí Hay una niña también adelante Vamos a hablar con ella ¡Hola! He comprado los cuantos Pokémon En el centro Pokémon Con la paga de esta semana Ah, jeje Ya me lo cuentas Ok, llegamos a la ciudad novarte Vamos a ir a curar nuestro Pokémon Ahí está Benito Vamos a hablar con él Benny Pero vamos a curar el Pokémon Bien, gracias Y bueno, me has tapado mucho la serie, chicos Así que no tengo dónde grabar con la cámara Esto se graba con cámara In�ל Drug Y... Podría grabarlo Pero esto no Esto se ha demorado por eso ¿Qué quieres que compre, señor? No puedo comprar nada señorito Ok, es medio rabito ese tipo Jeje Es muy animado Es muy animado es lo que pasa Si no sería normal A ver Vamos a seguir Mmmm Mmmmmmmmm Nee-mne-mne-me-mne-mne-m ¡MUEVETE! OK A veces se manda el botón Vamos a investigar la ciudad Bebidas, cambios las encuestas Okey, se puede buscar comida aquí, que se me va por la ventana señorita, la prenda computadora de tipos pa, pe a pa, de pe a pa, no importa la oferta que sea tu rival, ah, de a la z, ok, se refiere a eso, ya sabemos sobre el compadre de tipo así que no hay tanto problema en eso de ahí, eh, a ver, vamos a entrar a la escuela, nah, nada interesante todavía aquí, lo clásico no de las escuelas, y ya, hola, anda, pero si eres tu, si no, pero este uno de los chicos a los que profesor Ciprés le dio un, un pocón, si, Scatterbox, si, lo que pasa con el gimnasio, seguro que le das una alegría a mi hermana, hay gimnasio aquí, eh, quiero ver el mapa, eh, cual es el, ah, este es el gimnasio, oye ahorita, oye, le dio los patines, con los patines del lado al otro, es todo un puntazo, no crees, ah, más o menos, uy, porque no te puedes una, esa cara extraña, no digas que, no, no tengo, por eso, ya te, pues mira, si consigues vencer, vencer, vencerme, te doy un par de, ok, vamos, a pelear por esas, esos patines, eh, ok, patinadora Ruth, te desafía, saca su zigzagoon, hay un zigzagoon, no te manes, a ver que nivel está, si está en 7, Scatterbox puede, eh, no está queridísima, Scarlet, vamos, a nivel 7, dale un paralizador, para que deje de atacar, oye, ataque a segundo, o es más rápido que yo, ok, voy a empezar bajándome el ataque, digo, la defensa, y nosotros vamos a bajarle, bajarle de, bajarle de bebos, jeje, paralizador, perfecto, ahora sí vamos a golpear a lo, a lo, a lo, a lo como de Dios, jeje, pégale con todo, la sáctima va a bajar la defensa, uy, me va a agarrar, eh, uuuh, quita 10, vamos a intentar una vez más, si se paraliza le gano, ahí está, dos golpes más, no, mmm, me he quitado 10, y me bajó la defensa, vamos a cambiar, porque no lo voy a poder ganar, sí, vamos a usar a Dami, sí, a Dami, porque saco todavía el Stun Spar, todavía, por su bajo nivel puede ser que me gane, y no quiero perder ni el Pokémon ahorita, en sentido perder es bloquear, o sea, bloquearlo, recuerden que no perdemos Pokémon, solo se bloquean, si es que pierdo la batalla, a ver, en facture no, dale, facture no, no, hoy se quita bastante este, si es algún, está bien entornadito, facture no y chao, y no funciona ni una vez el, la, el, la, lo paralizado que estaba, eh, igual ha atacado como loco, no se paró para nada, nivel 9, perfecto, bien, ahora tenemos ahora a Kero, y a, ya, Dami, más de todo, porque no funciona, porque no funciona, ahí está, bien, sé que se había colgado, eh, nivel 8 Scarlet, bien, también subió nivel, adiós señorita, ah, se van a ver los patines, ok, wow, me has dejado alucinada, es muy fuerte, a lo mejor más que la idea de gimnasio puede ser, eh, venga va, aquí lo tienes, ok, nos acaba de ver los patines, vemos como los usamos, vemos como los usamos, ok, ah, mmm, ok, a mi calzado, ya, sí, pero dime cómo me deslizo, no, solo los usos y ya, uh, uh, muy rápido, eh, muestra el gimnasio, ahora sí, gimnasio no va a arte, ah, se ve bonito, esto qué es, hola, bienvenido a este gimnasio joven promesa, eh, con que ese es tu primer desafío de ir de gimnasio, no, sí, mmm, me imagino que estarás mordiendo las uñas la emoción y subiendo, subiendo por las paredes de las, de las ganas, que como, tranquilo, hombre, que no lo harás, que lo harás genial, tengo un Pokémon, eh, está ahí para ayudarte, al fin y al cabo, son los Pokémon los que van a luchar, no, ok, sí, pero yo también me pude nervioso, acérate la barra y baja por allá, por ella, y llegarás a la distancia en la que está el líder de gimnasio, ok, hay que movernos por ahí, entonces, ah, un consejo más antes de que te vayas, entonces, que te encontrarás en este gimnasio, son, son puro, Pokémon tipo bicho, hay que dar eso, ok, no, me hables de nuevo, no hablas demasiado, ok, ya me dejó, ay, ok, me dejó de hablar, ya listo, así vamos, porque me estaba hablando ese señor, veamos cómo es este tipo de gimnasio, eh, si es tipo bicho, ay, qué es esto, santa cachucho, ¿ahora qué vamos a hacer aquí?, a ver, veamos, por favor, funciona bien, se rompe esta cosa, ah, no puedo avanzar por aquí, ah, ya, son caminos, ok, el camino perfecto es este de aquí, y ahí, ahí entra, ah, pero yo no quería entrenar a Scatterbook todavía, quería entrenar a Pikachu y a, ya, 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 el otro Pokémon, ya, 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 ya quiero, ok, salió un Lady, va, no hay reto, Scatterbook, aquí nivel evolucionas, joder, vamos con el, la caja de frente, va más rápido que yo, oh, no quita nada, oh, oh, tranquilo, tranquilo, señor, no le quito nada, esa fuerte es el de nivel 10, va a ser un poco de reto porque estamos un poco bajos de nivel, vamos con Kero, ¿por qué Kero?, porque es un buen Pokémon para esto, debe ser el mejor Pikachu, pero está un poco débil, así que me va a golpear de todas maneras, ¿sí, cuánto me quita?, 3, se me cuesta 5 golpes, uy, quito 4 ese, jolín, quito mucho, quito mucho, vamos a ver a una poción que tenemos aquí, recuerden que en los gimnasios, las pociones solo las puedo usar cuando si el rival las usa, si no las usa no puedo usar nada, eh, me voy a tener que lidiar como si fuera en serio, ya 3 golpes, ¿no?, ¿qué le pasa?, ¿qué rayos te pasa, Lidian?, Lidian, no le quita nada, mira, 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 sale Pikachu, no puede ser que un Lidian me esté haciendo tantos problemas, un bicho como ese no puede darme problemas, eh, ve a mí, veamos, no, man, es un puño cometa, ok, le quita menos con Pikachu, ay, eso era hace rato, eh, ay, ya, ya, deja de golpear, deja de golpear, au, 4 golpes, ah, es un Bactrueno, se me echa un poco difícil por los tipos, ok, bien, está paralizado, va a atacar segundo, así que vamos con el Bactrueno, vamos a atacar primero, paralízate, paralízate, ay, no, mira, no, no golpes, oh, no importa, no importa, vamos a bajar un Pactrueno, somos primero que tú, no sé que un Lidian me ha causado tantos problemas, solo por la cantidad de niveles, eh, adiós, tenemos que llevar al nivel 12 por lo menos, eh, escala que no más nivel 12, nivel 10 que no más bien, estamos nivelados con ellos, lengüetazo, a ver, vamos a borrar este ataque rápido, podría ser menos en un ataque, pero fantasma también sirve, pero es tipo de bicho, pero el ataque paraliza, vamos a borrar ataque rápido, y vamos a quedarnos con el lengüetazo, parece un buen ataque, puede paralizar, así que, yo pienso que es un buen ataque para observar, ok, vamos a ir, vamos a ir a curar, así que chicos, los veo, cuando regrese de curar, ok, ya hemos vuelto, y he cambiado a Pikachu, ponerlo primero, para entrenarlos a Pikachu y al señor, o que perdones, por donde es joder, a Pikachu y al otro Pokémon, ah, quiero, no entiendo mucho esto de aquí todavía, no es por aquí, déjame pasar, jajaja, no podemos tener mucha evolución, toda leche, vamos a ver que creo que me expresa este entrenador, el joven Tony te desafía, saca su, su empa, no lo conozco eh, hay la evolución de Scarlet, ok, de Scatterbox, eso no lo sabía, así que familia es nuevo eh, jajaja, vamos a ver, a ver, vamos a ir con un Impact Trueno de frente, a ver cuánto le quita, si no lo volvemos con el lado físico, ok, si quitamos bastante, crítico no, lo quitamos poco eh, se va a defender, ok, vamos a usar, gruñido, látigo, vamos a usar el Impact Trueno de todas maneras, vamos a tratar de quitar lo más posible, ok, de otro no más se muere, ok, si quita seis, ha paralizado bien, pero igual te damos primero, así que no hay tanto problema, jajaja, ok, vamos a seguir con el Impact Trueno, quédate paralizado y un ataque, por favor, se atacó, ok, me está dando mucho problema, mudar, oh, se ha curado con su habilidad mudar eh, bien es buen pa, espigua, 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 vamos espigua, nivel 10, oh por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, ok, eso sí me importa eh, tenemos, camalería que es un ataque, mmm, un ataque que quiten las ganas de combatir, además, eso es la que, esto puede servirnos, gruñido, ya vamos a borrar gruñido, y tenemos, tenemos camalería, que es un mejor ataque ese, vamos a ir, ok, perdido el señor, eso tiene un Pokémon, de nivel 10, todo tiene un Pokémon de nivel 10, ok, pero, aquí vamos a cambiarnos, quiero que entre con ella, ok, no, no, pocadex, no, aquí, por qué no, vamos, la genuidija está ahí nomás eh, eso, te voy a devorar, jaja, te voy a devorar, dice, vamos, saca Leticia, saca tu Kakuna, el Kakuna para presidente, ok, vamos a ir, tenemos a Keru, vamos a ir con estrategia aquí, porque nos puede pasar, factura eh, vamos a poner el guetazo para paralizarlo, tómala, no, no se para eso, jaja, fortaleza, vamos a botar su defensa, vamos a botar la burbuja ahora, que no, vamos a dejarlo por el lado especial, digo, al revés, vamos a dejarlo por el lado especial, uy, hace rato lo he matado eh, no manches, no venenes, ok, perfecto, pensé que iban a venenarme y ambos, como Dios ya eh, que ahora es muy fuerte eh, ahí está, que nivel 7, debe tener un Pokémon a nivel 11 por lo menos, o 10, creo que 10 es el máximo, no creo que tenga una 11 o 12 ya que, superaría al líder del gimnasio, ahí está nivel 11, Pinkeromatsu, no te pases, combi, vamos a seguir luchando, ok, vamos con, una burbuja también, este es machito o Embrita, Embrita no, ahorita tiene ese, esa cosita rojita en su cabecita, ok, usó remolino, creo que ya puedo escapar del Pokémon ya, pero, oh, no es remolino lo que usó, me pareció remolino, toda la burbuja, yo creo que, ay, tal vez, vamos a quedar fácil, maldición, vamos con burbujitas, chao, bien, adiós combi, bien, a punto de apariencia, y ganamos otro Pokémon, no será tan difícil, ahora vamos a ir contra el líder del gimnasio, pero para esto, vamos a ir a curar chicos, así que, espérenme un rato, voy a curar y volvemos, ok, hemos vuelto aquí, ahí está la líder, vamos a ver, preparar el equipo primero, vamos a ir, a ver, veamos, tenemos a Kiromatsu, a Dami, a Scarlet y a Gaby, vamos a usar solo a Kiromatsu y a Dami, así que, vamos a ver que tal los va, de hecho, hubiese dejado a los Pokémon, pero no importa, vamos a usar solo esos dos, en caso que pierda los uno de los Pokémon, ya tengo que retirarme en la batalla, eh, me olvido guardar a Scarlet y a Gaby, pero, pues la primera vez, vamos a dejarlo pasar, jeje, ok, eh, vamos a sacar a Dami, no sé que Pokémon tenga, vamos a sacar a Kiromatsu primero, y luego a Dami, eh, que tiene más nivel, ya puede servir, vamos a ir, vamos a la líder, recuerda, si usan un gimnasio, nosotros vamos a usar dos Pokémon, igual que ella, y si usan una poción, yo también puedo usar una, vamos a ir, en iguales condiciones, así como trata este, tipo Loki o B-Ball, que yo le he llamado, la cara de un continente antes de enfrentarse a un combate, es para enmarcarla, ¿no crees? jaja, es tan pero tan increíble, la primera vez que combates en un gimnasio, ¿no? eso es tan pero tan increíble, je, wow, es un rostro que muestra la tristeza o la derrota de una sonrisa, o una sonrisa, que expresa la alegría de la victoria, bueno, sea lo que sea, bien merecer, jaja, bien mere, merecen ser tratadas, ok, es una pin... es un poco mala, las cosas, las dos, son tan pero tan increíbles, el disipador de mi cámara está siempre lista para capturar una instantánea, e igual de instantánea será la de mi victoria, jaja, va a ser visto o no visto, oye, me tomaste una foto, ok, señorita, violeta, líder del gimnasio de este tipo bicho, debe ser esto de aquí, desafía, saca sus suscript, ¿sabes quién es ese? ay, este es tipo agua, voy a sacar al pikachu, vamos a sacar al pikachu, eh, hay que usar, no sabía que usar este pokémon, vamos, no me sé mucho los pokémon que sacan, así que mi primera vez jugando este juego, así que vamos a ver qué tal nos da, vamos pikachu, vamos Dami, tú puedes, no le tengas miedo, que es un, lluvia, no me gusta eso de la lluvia, eh, pero mi pacto va a ser más fuerte la lluvia, no, supongo, tómala, quitamos bastante, pues que es súper eficaz, a ver, aguanta, aguanta y bruja pikachu, uy, quita nueve, eso no me gusta, pikachu pierde mucha vida, eh, au, me ha quitado mucho paralizado por, por pillo, bueno, vamos a atacar primero dos veces, este ataque, y el siguiente, bueno pikachu, hiciste lo tuyo, eh, entraste, atacaste, que usó súper poción, vamos, pectrueno, ahora también atacamos otra vez primeros, podemos usar una super poción, una improporción por ahora, eh, como, ah, ataque rápido, me olvidé de entrar aquí, ok, vamos, tenemos una hiper poción, una, una poción en nuestra, para usar todavía, porque ella usó una poción igual que yo, así que, estamos en, me debe una poción, vamos a pegar este, queromatsu, perfecto, hierochorro, ok, perfecto, ok, vivillon, eh, escucho un ruido, ok, vamos con, queromatsu por ahora, cambiamos de pokemon, será buena idea, o sea también porque está débil también, vamos ahí, ok, ok, tenemos a, queromatsu y, vivillon, eh, tipo, dicho volador, será, o sea, jamás, cuando quitamos con el, como por el staff y por todo, es más rápido, quita, mmm, ocho, no quitamos mucho, eh, no quitamos mucho, hay que ver como lo ganamos, por el lado físico podría ser, es su última etapa evolutiva también, vivo es, eh, destructor, vamos a hacer 4, lo quitamos con el lado físico, acoso, que es esa cosa, Golpéalo, golpéalo No, igual lo más quitamos Ay, el acoso quita cada vez que Ok Vamos a cambiar a Pikachu Pero vamos a usar el objeto primero Así que si pierdo a Kero Lo voy a tener para usar a Pikachu con todo su poder Cura 20 PS Vamos a usarlo con Pikachu Que le falta, ok, si, ahora Vamos Cura a Pikachu Aguanta, Kero Ok Voy a morir, pero no voy a perder el turno Vamos con el higuetazo, que si no paralicemos No, el acoso me va a matar Ok, tenemos a Pokémon Kido, tomamos patas Uno a uno, y ya gasté la poción Que también usó ella Sacamos a Pikachu Última de las 10 es Pikachu aquí Para enfrentarse a la líder, no sé qué tal va Vamos directo a Lulipactura Aunque ella me ataca primero Placaje Sabe que por físico no me defiendo Vamos a darle para el treno Bien, 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 bien Pikachu Crítico Perfecto Vamos con el patrón otra vez Y si, con ataque y placaje Se puede paralizar Me puede dar ventaja Paralizate bien Perfecto Ahora podemos atacar con este ataque eléctrico Uno Y el siguiente también va a ser nuestro Así que no lo matamos Ya ha muerto Ganamos Crítico dos veces bien Pikachu Te lo hiciste, pero también estaba asegurado La victoria porque Pikachu podía Atacar otra vez Porque ella se iba a paralizar Y iba a ser más rápido esa parte Nivel 11 Dami Perfecto Dami Y bien ganado el nivel, eh Derrota Tu equipo y tú habéis estado geniales De foto, ¿no? De portada Increíble Matsuyo ha ganado Ok, ya vamos Con el dinero que hemos ganado Bastante dinerito Vaya sorpresa me has dado Tú y tu Pikachu Habéis acaparado todos los flashes Bien hecho Eres tan, pero tan increíble Todo para ti No me gusta la forma que dice Increíble Se me hace muy raro Que él se doy Vamos, tenemos la victoria Y la medalla Medalla de insecto De mano violeta Con la medalla de insecto Todos los Pokémon de nivel 30 Te voy a ser Ah, sí, nivel 30 Alto Ok Primero tu valía En el equipo En esta máquina técnica Te voy a dar ¿Qué es? Acoso Sí, es bueno ese ataque Pero ¿Qué tipo es? Quiero ver si es tipo bicho O sea, parece tipo oscuro Ok Ah, sí Aquí, de aquí Partida Aquí son las MT Se usan para Cada rato, ¿no? Ok Por fin No voy a darme la vuelta Gracias por las escaleras Señorita Señorita Violeta O te pego por allá Matsuyo Gracias Gracias Vámonos Ujú Fue sin cuenta que salí Pero bueno Mírate Con la medalla de insecto Ni más ni menos Olé, olé, olé Yo creo que tú me pasaría Por el centro de Pokémon Para que el equipo Corrumpere Así Ok Vámonos Así Y trae la entrada ¿Será cierto lo que dice? Ok, vámonos Bueno chicos Aquí vamos a dejar Este capítulo de Pokémon Uy Tranquilo, tranquilo Muy sencillo Me está acusando Hasta que vamos a dejar Este capítulo de Pokémon B-Ball X Que estamos jugando Nos está acostado Como ver en el gimnasio Hemos jugado de dos contra dos Y nos ha ido bastante bien En las reglas Así que vamos a ponerla bien Aunque es un poquito de nivel Bajo de nivel Pero sí Así que Con la medalla nuestra Otra vez ahí Tenemos ya la medalla Insecto de Lía Violeta Así que tenemos ahí gradito Así que Con la medalla nos despedimos chicos Espero que les haya gustado Este capítulo de Pokémon Espero que les haya sido Si fue así Dejen un like Y un poquito Comentarios Se los agradecería mucho Yo soy Márcio Y nos vemos en un próximo capítulo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!